¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, de una vez comento sobre el elefante en el cuarto de Earth. Hay mucha gente que lo compara con Ark Nova, con Terraform Mars, y la verdad es que yo no le encuentro el gran parecido. Sí tiene la parte de las etiquetas y el juego con cartas, pero honestamente no veo mucha semejanza. Creo que pueden convivir los juegos en la colección. Y si tuviera que ponerle una semejanza con algún jueguito, definitivamente sería más con Wingspan. Pero bueno, una vez que eso ya quedó fuera del video, ahora sí vamos a enfocarnos en Earth. Earth es un jueguito de 1 a 5 jugadores en el cual vamos a estar armando nuestra propia isla. Esto representada por una cuadrícula de 4x4, en el cual vamos a estar colocando cartas, tratando de hacer una secuencia que permita realizar varios convitos. Esto se logra con un sistema de selección de acciones muy entretenido, en el cual yo selecciono la acción, y todos los demás jugadores van a obtener una acción menor. Pero también vamos a activar nuestras cartas de color, permitiéndonos hacer varios combos. Pero bueno, antes de darles mis opiniones, quiero que conozcan el jueguito, así que vámonos a la ya típica embarradita de reglas. Muy bien, para jugar Earth, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a estar creando un tablero de 4x4. Esto con la finalidad de estar cumpliendo diferentes objetivos, tratando de ser el primero en conseguirlos y obtener los 15 puntos, ser el primero en conseguir la cuadrícula completa que valdría 7 puntos, y también no descuidar estos objetivos que todos los jugadores vamos a estar puntuándolos. Es decir, estos dos no son competencia, sino que vamos a tratar de sacarles el mayor provecho cada quien. Algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta es que ya empezamos con algo de motor, algo que nos sirve de guía. Empezamos con una isla que nos da la mano inicial, también nuestra composta inicial, y algunos descuentos o habilidades. También tendremos una carta de clima que ya incluye una habilidad, y también tendremos nuestro ecosistema, que es un objetivo personal como los que les mostré hace ratito, pero en este caso solamente nosotros lo vamos a poder puntuar. La manera en que funciona Earth es que el jugador activo, que es quien tiene este tokencito, va a escoger una de estas cuatro habilidades, la va a realizar, y todos los demás jugadores también realizan una versión menos fuerte de esa acción. La primera le permite al jugador plantar dos cartas en su tablero, mientras que a los demás jugadores solamente les va a permitir plantar una. Para poder colocar una carta en tu tablero, tienes que checar una cosita, que es la cantidad de composta que tienes que pagar, que está aquí arriba. Esto de aquí abajo son los puntos de victoria. Estas dos cositas de aquí son algunas etiquetas que van a servir para puntuar con algunas otras cartas. Este iconito de aquí es el número de troncos que permite la carta. Los troncos son estas piecitas que vamos a estar colocando encima de nuestras cartas, y cada tronco vale al final del juego un punto de victoria. Sin embargo, si logramos completar todo lo que pide la carta, es decir, tres troncos, nos vamos a llevar el puntaje de aquí al lado, que serían cuatro puntos. Una vez que paguemos la composta que pide la carta, la podemos colocar en cualquier lado que sea válido de nuestra cuadrícula, recordando que es una cuadrícula de 4x4, al inicio cuando la estamos armando podemos estarla moviendo de lado sin cambiar la posición de las cartas, pero una vez que ya definimos el 4x4, así se debe de quedar. Y esto es muy importante porque acción adicional a la que estemos haciendo extra de cada una de estas acciones, vamos a activar todas las cartas del color que indica este cuadrado. Y esto es para todos los jugadores. Y la manera en que funciona es que vas a ir revisando cada una de tus cartas en búsqueda de cartas de ese color, y las vas a ir activando de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Por eso el orden de tu cuadrícula es muy importante, y también la manera en que la vas a ir armando. Algunas veces se van a activar cosas de tu isla, tú tienes que decidir si activas primero tu cuadrícula o tu isla, pero no puedes estar intercalando, es decir, una o dos cartas de tu cuadrícula, luego una de la isla, eso sí no se puede. La segunda acción simplemente es para conseguir un poquito más de composta para pagar las cartas, pero al mismo tiempo te va a dejar reciclar cartas, ya sea del deck o de la mano, la manera en que funciona es vas a tomar cartas y las vas a poner en tu espacio de reciclaje. Cada carta, como lo indica aquí al reverso, vale un punto al final del juego, es decir, mientras más recicles, más puntos de victoria tienes, pero al mismo tiempo te va a servir para pagar algunas otras habilidades. La tercera acción te va a permitir conseguir cubitos. Las cartas van a tener espacios para colocar los cubitos y los tienes que poder colocar inmediatamente, es decir, nunca vas a poder guardar cubitos en tu reserva y también cada cubito nos va a servir para pagar algunas otras cosas y al mismo tiempo pues conseguir puntos de victoria, ya que cada uno de sus cubitos vale un punto. Ya la última acción nos permite robar cartas y al mismo tiempo colocar los tronquitos en los diferentes árboles, tomando en cuenta que cuando una carta está completa vamos a colocar uno de estos tronquitos aquí arribita, haciendo pues que el tablero se vea todavía más bonito, pero mucho cuidado al mover la mesa. Ya por último, los tipos de cartas que podemos encontrar en Earth van a ser las cartas de terreno, que van a tener algunas veces habilidades, pero la mayoría de las veces nos van a dar o descuentos durante la partida o oportunidades de conseguir puntos al final del juego. Las cartas de eventos que podemos jugar en cualquier momento, pero tenemos que tener cuidado, ya que como puedes ver, la gran mayoría van a valer puntos negativos. Las vamos a colocar aquí en este espacio de juego y al final del juego, pues nos van a quitar puntos de victoria lo más probable. Y finalmente tenemos las cartas de flora, que son las verdecitas y las que van a estar activándose con las acciones. Tenemos cartas que solamente van a tener un color, va a haber algunas cartas que son multicolor, los cuales son muy buenas, ya que sirven para activarse en cualquier momento. E incluso tendremos algunas cartas que van a tener dos colores, haciendo todavía muchísimo más flexible el motor que querramos armar. Y listo, así vamos a continuar jugando hasta que un jugador complete su cuadrícula y vamos a contar los puntos de victoria. Puntos de victoria por los tronquitos que nos den, el valor mismo de las cartas, los objetivos que tengamos, algunas de las cartas de terreno, la cantidad de cartas que tengamos en el reciclaje, vamos a perder puntos por los que tengamos aquí en los eventos, y de igual manera por todos los objetivos que les enseñé al inicio. Y listo, esta fue la embarradita de reglas de Earth. Y bueno, ese fue Earth como pudiste ver. Realmente es muy sencilla la selección de acciones. Sí es un poquito bromador la parte de la iconografía al inicio, pero el tablerito tiene un apartado abajo que te permite entender más fácil toda la iconografía. Y una vez que ya hizo click, la verdad es que no hay ningún problema para leer las cartas. Vámonos primero con las cositas que a algunos de ustedes le pueden ocasionar problemas, puede ser que no les guste el juego. Y la primera, y la que yo encontré más frustrante para mí, es la parte de la poca flexibilidad que hay una vez que ya armaste la cuadrícula. Desde luego puedes estarla moviendo, tratando de ajustarla, hasta que se bloquee con el 4x4. Pero aún así, si es tu primera partida y no sabes muy bien cómo acomodar las cartas, a media partida te vas a dar cuenta que ya la regaste, y que no hay mucha sinergia entre las cartas, en especial en el orden que lo pusiste, porque recordemos, es en el orden de lectura. Y pues la verdad es que sí le afecta un poquito al juego. Quizá no sería fan de que se pudiera modificar. Muy sencillo, porque perdería parte del encanto. Pero sí una manera, aunque fuera muy cara, de reacomodar un poquito la cuadrícula, para pues que no seas víctima de tus errores durante todo el juego. En especial durante las primeras partidas en lo que vas conociendo el juego, porque pues te puede dejar un mal saborcito de boca. Ahora se ven un montón de cartas, un montón de iconografías, pero la verdad es que para mi gusto no hay mucha diversidad de acciones. Sí hay varios tipos de acciones, pero casi todos se reducen en paga este recurso, obtén este recurso, y no hay nada muy innovador, muy divertido que diga ah, esta carta es sumamente única. Si no, al contrario, la ves como una carta más y solo te van a importar uno que otro detallito de ella. Y pues hablando de cartas, hay que tocar lo que más va a pesar en este juego para algunos de ustedes, y es el hecho de que hay un montón de cartas, así que muchas veces el mismo azar de las cartas no te va a beneficiar. Va a haber veces en que vas a estar buscando un icono específico y pues simplemente no sale o necesitas un cierto tipo de flora, algún evento que te ayude. La verdad es que no está seguro si vas o no a ver la carta y además no es como que digas bueno, está en el deck, a lo mejor la robo, sino que a lo mejor alguno de tus oponentes ya la recicló y jamás la vas a ver en todo el juego. Otro tipo de personas que a lo mejor van a alejarse de este juego es aquellos que les guste la interacción confrontacional. Realmente no hay forma de perjudicar a tus oponentes, solamente vas a estar compitiendo por esos objetivos, tratando de ganárselos antes que ellos para arañar los 15 puntos en lugar de los 11 y ya eso es todo. Ni siquiera los eventos son cartas negativas para los demás jugadores y dicho eso, ya eso es todo lo malo que tengo que decir de Earth. Vámonos a lo positivo. La primera es que los turnos son rápidos y no me malinterpreten en el que 5 segundos se hace, sino que tomas la decisión y el entreturno realmente no se siente porque estás involucrado en todo momento. Si este jugador activó una acción azul, tú inmediatamente tienes la opción de también hacerla y al mismo tiempo ves todo tu tablero, ves qué puedes ir haciendo, lo cual hace que en cada momento estés hasta deseando que alguien active cierta acción para tú poder hacer quizá no tan fuerte en la acción principal, pero tu tablerito está listo para sacarle todo el jugo posible. Y hablando de combos, sé que dije que no hay mucha variabilidad en las cartas, pero la belleza está en cómo optimizar esos combitos. Es decir, primero obtengo 5 cubitos, luego 2 cubitos y los convierto en 3 troncos, luego pago 1 tronco y lo convierto en 8 compostas. Tienes que ir viendo cómo hacer esa secuencia lo más eficiente posible y pues bueno, ahí es donde siento que muchos de ustedes van a disfrutar y van a amar este juego. También hay una variabilidad inmensa de objetivos, hay muchas cartas de los objetivos de animalitos y todas son doble caras, igualmente son los objetivos de los ecosistemas y también las cartas de isla y la temperatura que recibes al inicio son de doble cara, así que hay una infinidad de combinaciones que tú puedes estar haciendo en tu isla para tratar de crear combitos y también sacar la mayor cantidad de puntos de victoria. La verdad es que es uno de esos juegos en que si nada más lo juegas una o dos veces a lo mejor no aprecias tanto, pero si estás decidido a clavarte, conocer las cartas, ver las posibilidades de combos que hay, la verdad creo que es uno que vas a disfrutar muchísimo. Y ya nada más para hablar de rejugabilidad, este jueguito tiene varios modos, tiene el modo básico que simplemente los objetivos no son tan competitivos si no hay ecosistema, el modo avanzado que es el que les enseñé en la embarradita de reglas, un modo cooperativo es más de dos contra dos que honestamente no me convenció mucho, estás compartiendo recursos, tienes que administrarlos, creo que le agrega más tiempo al juego de lo que debería y un modo en solitario que la verdad es una chulada, es muy sencillo de jugar, simplemente revelas una carta, haces la acción, no hay tanto mantenimiento, te permite concentrarte en lo que tú estás haciendo y al mismo tiempo sirve para que te familiarices con todas las cartas. Y bueno, ese fue Earth, si ya lo jugaste comenta aquí abajito qué te parece el juego, si no lo has jugado qué te llama la atención, qué más quieres saber sobre él y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!